100 trabajos. Puede pasarse una década para que una empresa mediana genere entre 50 y 100 trabajos. Si hemos perdido en un mes en Puebla, en abril, 18 mil empleos y en marzo se perdieron 5 mil, más o menos, por los números que tenemos, que eso nos da 23 mil, se triplicó el número de empleos perdidos. ¡Ojo!